Elmer Hasid, Jiménez Silva, actual director de Indupal, dijo este miércoles que no aceptará la curul del Partido Conservador en el Consejo de Valledupar. Pero evidentemente creo que hoy los tiempos, el momento, las circunstancias no son las mejores y por supuesto que debemos presentar nuestra renuncia formal al cargo de concejal. Jiménez, quien ha estado cerca de cuatro años como director de Indupal, dijo que en una decisión concertada con su equipo político se determinó no ir al Cabildo tras el acatamiento del fallo de la Procuraduría por parte del presidente de la Corporación Eudes Orozco Daza. Y por supuesto que nos tendremos que notificar haciendo la claridad y yo creo que ya es una decisión tomada, además concertada. Agregó el funcionario que recientemente fue escogido como director general de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021, que agradece a los concejales salientes por el apoyo brindado durante estos cuatro años. Un poco consternado por la decisión con los concejales que salen, que además fueron nuestros amigos, que son nuestros amigos, que fueron nuestros compañeros de lucha estos cuatro años en gobierno, que nos ayudaron muchísimo a sacar adelante a Indupal. Al no aceptar Jiménez Silva la curul del consejo, el siguiente en la lista es Ana María Quintero Jaime, quien renunció al Partido Conservador para aspirar al Consejo por el Liberalismo. Quien sigue después de Quintero es Odacir Cabargo, actual asesor del alcalde Tutuía, quien le dijo a RPT Noticias que acompañará al mandatario municipal hasta el final de su gobierno, por lo que no ingresará al Consejo de Valledupar. El siguiente en la lista conservadora es Carlos Andrés Cotes Maya, actual secretario de Gobierno Departamental, quien tampoco aceptará la curul, puesto que renunció al Partido Conservador en enero de 2018. Así las cosas, Luis Medardo Quintero Baute sería la persona que reemplace a Eudes Orozco Daza, a quien la Procuraduría lo inhabilitó por 12 años. Quintero obtuvo en octubre de 2015 1.095 votos, logrando la octava votación de la lista.